y lo que comento yo muchas veces siempre en internet parece que cuando hay una polémica eso va a ser el apocalipsis va a ser absolutamente luego al final a la semana se ha acabado ¿qué ha pasado con lo de Andorra? lo de Andorra han sido tres semanas que parecía el apocalipsis y ya se ha acabado y ya hay otra cosa porque así funcionan los tiempos actuales todo coge mucha intensidad en muy poco tiempo parece que va a explotar todo parece que todo se va a acabar toda polémica parece que va a acabar con la carrera de una persona pero luego lo que ocurre es que se olvida muy rápido o sea a las dos semanas ha salido otra tontería y ya estaban con otra tontería y así funcionan las cosas yo recuerdo cuando pasó lo de Logan Paul toda la polémica de Logan Paul que parecía que iba a acabar la carrera de Logan Paul o sea yo creo que había muchísima gente que creía que ya Logan Paul estaba cancelado Logan Paul ya no iba a salir de ahí y Logan Paul después de eso incluso ha ido mucho más pero como bien os digo o sea al final todo va mucho más rápido o sea a día de hoy la polémica que ha habido ayer en una semana nadie se acuerda de ello con sus respectivas consecuencias porque parece que aquí no pasa nada o sea ya parece que no hay consecuencias para nada pero al final nos demuestra un poco en la era que estamos viviendo en la era de la inmediatez o sea al final lo queremos todo ya todo ya todo al momento todo es como que todo dura mucho menos las modas duran mucho menos la música cada vez dura menos o sea yo creo que lo pongáis un poco en perspectiva a día de hoy tenemos artistas que no paran de producir música prácticamente mes a mes eso antes no pasaba antes la industria musical funcionaba mucho por lanzamientos de álbumes al final había un álbum a nivel anual y ese álbum digamos que durante el año se iban enseñando canciones del álbum y se sacaba el álbum pero ahora tenemos una industria de la música que parece una producción en serie tenemos música constantemente y la música que escuchabas hace un mes cambia absolutamente en el grueso de la que vas a escuchar en los siguientes tres meses es como que nos cansamos mucho más rápido de la música y queremos música nueva pasa mucho es como que vivimos en una era en la cual todo tiene una fecha de caducidad más cercana no sé si me explico pero pasa con todo o sea en general todo vivimos en la era de la inmediatez todo dura mucho menos o sea también hay que pensar mucho en los artistas antes los artistas duraban décadas décadas ahora la mayoría de los artistas su carrera se resume a cuatro o cinco años la mayoría hay algunos que sí se quedan más tiempo pero cuatro o cinco años con mucha suerte al final la mayoría pega un pelotazo año y medio dos años y luego van cayendo o sea son otros tiempos evidentemente yo entiendo que pues la época de los Beatles de los Rolling Stones y demás eran otros tiempos pero vivimos unos tiempos en los cuales todo va muy rápido o sea al final todo queda atrás rapidísimo o sea al final es un reflejo un reflejo tremendo de en los tiempos en los que vivimos un tiempo en los cuales o te vas constantemente renovando o te quedas atrás es que día a día te quedas atrás o sea tú imagínate que yo hace dos años no me hubiera hecho un canal de Twitch yo me había quedado atrás y menos mal que me lo hice y a día de hoy estamos aquí y tenemos al menos una audiencia consolidada pero si tú no te vas adaptando a los cambios te quedas atrás ¿por qué yo le estoy dando más caña a TikTok? porque sé que es el futuro y o entras o te quedas atrás es así hay que estar en movimiento te guste más o menos esto es el mercado amigo el mercado está en movimiento y si el mercado empieza a demandar una cosa hay que adaptarse al mercado si no desapareces aquí el orgullo vale de poco el orgullo para otros si te duermes te quedas fuera pero que esto es aplicable a YouTube a redes sociales a empresas a nivel personal esto le puede pasar a cualquier otra persona o sea tú te puedes sacar una carrera yo qué sé eres un ingeniero aerospacial que si no te vas actualizando y vas día a día trabajando por estar al día es que da igual que tengas la carrera lo que quiero es que tú estés al día es que da igual al final estamos en un mundo en el cual estamos dando a los chavales una educación que cuando acaben la carrera ya no valdrá porque estás educando a la gente en un mundo que ya no existe en cuatro años ya eso no vale tú imagínate si ya en un año el mundo avanza una barbaridad en cuatro cuánto cuánto tiempo realmente hace falta para decir joder o sea realmente estos chavales han salido con una formación que les va a valer es que prácticamente año tras año va a cambiar y ese es el problema que tenemos una educación que no está adaptada al mundo actual y queremos seguir viviendo de tener un sistema educativo que vale para décadas y la realidad es que año tras año cambia es que año tras año cambia ¿qué vamos a hacer con ello? si entras en la carrera con un temario y sales y ese temario ya no vale ¿por qué? porque el mundo cambia o sea solo hay que ver el top de las empresas digamos que más ricas o con mayor capitalización del mundo hace 10 años y ahora no tiene nada que ver nada que ver o sea si te duermes como empresa desapareces es así desapareces ¿qué vamos a hacer?